Unos disparos en la cabeza con fuerza recibiría, así que del techo salté y mis piernas casi rompería. De un enemigo peligroso a ser mi amigo y socializar logré, le di caca seca de comer y así fue como lo domestiqué. Al enemigo que a mi compañero tiró le dispararía, lo tiré en el techo y con mi arma potente lo remataría. A mi mascota que era mi compañero a revivir ayudé, le di un bulto de croquetas de gato y feliz se fue. En una habitación esperé ya que mi aliado llegaría, el enemigo del que me hice amigo a un simio parecería. Hacía unos movimientos raros y así fue como se comunicó, menos mal que como vil primate un pedazo de caca no aventó. Los enemigos y yo dentro de una habitación esperamos, un enemigo apareció y entre todos le disparamos. Al enemigo en trabajo grupal logramos derrotar, al compañero del enemigo al suelo lograron llevar. Con el enemigo quería solamente un momento platicar, como el enemigo no quería por la torre comenzó a girar. Al seguirlo dando vueltas en la torre logré marearme, una termita arrojé y de esa forma ahora podría comunicarme. Una batalla final para saber quién ganaba comenzaría. Mis armas al suelo arrojé y a puño limpio se pelearía. Con toda mi fuerza al enemigo de anteojos golpeé. Fui el ganador y así fue como finalmente lo derroté.